Spring Bonnie, ¿tiene una historia secreta? Pues así es chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a lo que parece ser una increíble animación de Homestrone en español llamado Spring Bonnie, triste historia, FNAF, animación, ¿vale? Bueno, pues ya muchas personas están esperando una reacción sobre esta animación de FNAF, así que vamos a darle chicos, vamos a darle caña pero no sin antes decirte que te quedes hasta el final, actives la campanita, dale like al video y suscribirte si te ha gustado mi reacción y bueno, comenzamos, ¿vale? ¿Qué pasa con este video? Vamos a verlo ¿Qué? ¿Es aquí? ¿Encontraremos a Oswald? Está Freddy, está Freddy, ¿ya vieron ahí? Freddy, planea algo, vamos a ver ¡Es perfecto! ¡Ganaré! Sí, busquemos por allá ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Chicos? ¡Oh no, regresen! ¡Suéltanos! ¡Suéltanos! ¡No, no puede ser! ¿En verdad pasó eso que acabo de ver mis ojos? ¿En verdad se puede hacer eso todavía? Vale, pues es demasiado complicado pero bueno chicos, ¿qué pasa con este increíble video? ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Debo escapar! ¡Aun huele a niño! ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Huele raro ¿Quién anda ahí? ¡Dios! ¡Me encontrará! ¡Qué raro! Vale, Spring Bonnie ¿Quién tiene hambre? ¡Se fue! ¡Ay! Estuvo cerca ¡Debo irme ya! Vale, qué complicado, ¿eh? ¡Ayúl! Encontrarse a los animatrónicos así debe ser demasiado difícil, ¿eh? Nomás lo quieran imaginar, chicos De verdad, es complicadísimo Pero bueno, vamos a ver este video Y a ver qué pasa ¡Dame, Superman! ¿Eh? ¿Una salida? ¿Será buena idea? ¡Ay! ¡Esto fue una mala idea! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Se lo merecían! ¡Como tú! ¡Ja, ja! ¡No! No, ahí está Spring Bonnie Y miren lo que él ha hecho a sus amigos, ¿eh? De verdad que los ha... Bueno, no puedo decir esa palabra aquí en YouTube porque me censuran Pero de verdad, o sea, se los llevó Y le hicieron de todo Obviamente fiel al manga Como debería de ser De acuerdo Debo encontrar una salida Odio esto Pero no hay de otra ¿Estoy afuera? ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Soy lo máximo! ¡Uf! Hora de ir a casa ¡Vaya, vaya! ¡Papá! Te busqué como loco ¿Dónde estabas? Eh... ¡Papá! ¡Él viene! ¡Ah! ¡Doy! ¡Los encontré! ¡Tú vienes conmigo, inútil! ¡Te sacaré, papá! Se ha llevado a su papá El Spring Bonnie ¿Pero no ya había salido? ¿O será una entrada oculta? Vale, ¿qué acaba de pasar aquí, chicos? Mis ojos ¿Qué acaban de ver? Vale, vamos a ver ¡No! ¡No estoy gordo! ¡Auch! ¿Hijo? ¡No! ¡Gracias! ¡Jejeje! Ahora, niño Tengo planes para ti Así que vamos ¡Claro! Ya casi ¿Qué? ¿Se ha convertido? ¿Lo ha poseído a su papá El Spring Bonnie? No sabía que podía hacer eso Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? No me gusta ¡Ah! ¡Tú! ¡Pues claro! ¿Quién más? ¡Qué menso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, no! ¡Papá! ¡Maldición! ¡Debo encontrarlo! ¡Es bonita opción! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Debe estar ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Debo salvarlo! ¡Ajá! Voy por ti ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? No, a ver ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué haces? ¡Tengo hambre! Oye, qué complicada Está la historia, chicos De verdad O sea, bueno Ese era su amigo ¿No? ¿No le pasó nada? ¿O sí le pasó? Bueno, es que vi que Freddy Le hizo algo Pero bueno, Freddy No sé siquiera está aquí En esta escena Entonces no sé Qué acaba de pasar No sé qué ocurrió Solo una herramienta Vale Solo una Ahí está Freddy Amo tu sabor Ya casi ¡Huye! ¡Chismosa! ¡Me largo! ¡Nunca encontraría papá! ¡Sí! ¿Se fue? ¡Ya viene! ¿Dónde creen que esté su papá? Yo me imagino que ha de estar En algún lado O creen que ya haya perecido Bueno, vamos a ver ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Niño! ¡Detengo! ¡Maldición! ¡Debo huir! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡No hay salida! ¡Ábrete, maldita sea! ¡Moriré aquí! ¡Ábrete, por favor! ¡Claro! ¡Mi única esperanza! ¡Es mío! ¡Jamás! ¡Maldito insecto! ¡Casi! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Aparece, por favor! Debo ser valiente ¡Y buscar mejor! ¡Vamos! ¡Papá! ¿Estás aquí? Vale, qué curioso Cómo se entra Esa parte de la pizzería Bueno, es que es muy curioso Pero bueno, vamos a ver ahora Qué le ocurre a su papá Qué le acaba de ocurrir Y el otro niño ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a ver ¡Papá! ¿Dónde caen? ¡No puede! ¡Sí! ¡Qué peligros! ¡No! Esta chica ¡Más monstruosa! ¡Hay muchos! ¡No tengo esperanza! ¡No! ¡Por favor! ¡Comida! ¡Delicioso! Increíble ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡No! ¡Mi padre! Ah, no le pasó nada A su amigo Bueno, es que al principio Parecía que sí Le había pasado algo Pero no ¿Qué pasa? Yo sí voy a huir ¡Déjame! ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Qué acaba de ocurrir, chicos? Estoy solo ¡Ayuda! A ver ¿Qué estaba? ¡Esperando! ¡No! ¡Den piedad! ¡Cállate! ¡No! ¿A ver qué? ¡Conejo! ¡No me dañes! ¿Ah? ¡Claro que yo haré! ¡Música! ¡Mi guitarra! ¡Por favor! ¡Yo era una estrella! ¡Cómo te extrañé! ¡Ven a mí! ¡Vaya! ¡Tenía sueños! ¡Ya! ¡Vente! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahora a seguir! ¡Papá! ¡Ah! ¡Te atraparé! ¡Que no me veas! Vale, el Freddy es demasiado complicado ¡Este es tu fin! ¡No! ¡No! ¡Odio hacer esto! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cortocircuito! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué dulce! ¡No ves! Vale, ¿qué acaba de pasar ahí? Ya me acabo de confundir No sé por qué en algún momento Pienso, pensé que Los animatrónicos En algún aspecto Eran buenos Y no sé Me pareció ver a chica Que estaba como que ayudando al niño O su intención era comerse la pizza Pero Los demás Como que sí están bastante raros, ¿no? ¿Serán buenos o malos los animatrónicos? No sé ¡Vayan! ¡Para el doctor! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¿Vienes? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Papá! Me encontraste, hijo ¡Te sacaré! ¿Estás bien? ¡Vete! ¡Ay, papá! ¡Déjalo ir, papá! ¡Silencio! ¡Papá! ¡Vamos! Me cansaste, pero ¿será tu pena? ¡Céntalo! ¡Nos vamos, pastura! ¡Vamos! ¡Lo odio! ¡Hijo mío! ¡Sobreviví! ¡Papá! ¡Hijo! ¡No! ¡Hijo mío! Ya, se las lleva y... Y qué pedo, hubieran corrido en lugar de abrazarse, ¿no? Bueno, son opiniones mías. ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Viemos salir! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame salir, monstruo! ¡Nunca! ¡Vaya fue fácil! ¡Tengo hambre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Hijo! ¡No vengas! ¡Sálvate tú! ¡Huye! ¡No! ¡No te dejaré aquí! ¡Gracias, hijo! ¡Papá! ¡Duele! ¿Quién anda ahí? Vale, no ha entendido, o sea... Se acaba de llevar al niño y... Y luego el papá, pues no, ya estaba afuera, otra vez se regresó en el tiempo. ¿Qué pasó aquí? Ya no entendí el concepto de este capítulo. ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Sí, pero...! ¡Sí, estás bien! ¡Posgual, te quiero! ¡Tengo hambre! ¡El conejo! ¡Huye! ¡Cabie, mullá! ¡Vale! ¡Ay, mi rodilla! ¡Papá! ¡Me dejará calvo! ¡Será peor! ¡Papá! ¡Su cabello! ¡Se verá horrible calvo! ¡Lo salvaré! ¡Ay, déjame tirar! ¿Qué pasa? ¡Mira, viejo! ¡Estoy harto! ¡Déjalo! ¡Papá! ¡Es más valiente que el viejo! ¡Una foto! ¡Ah! ¡No! ¡No, no es posible! ¡Soy... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Era hermoso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mírenme! ¡Yo era así! ¡Cuán muy hermoso! ¡No huyan! ¡Ah! ¡Conejo! ¡No! ¡No vayas, Oswald! ¡Yo! ¡Ayúdame, niño! ¡Lo haré! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡Esta extraña transformación! ¡Carne jugosa! ¿Qué le pasó? ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que es! ¡De acuerdo! ¡No siento! ¡No! ¡Nadie escapa de mí! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡No quiero morir así! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Qué mal huele! ¡Ah! ¡Sí que es vivo! ¡Sí, papá! ¡No! 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 Vale, ya no sé qué ha pasado, chicos. No sé qué ha ocurrido ya, ¿eh? De verdad que me he perdido en la historia, pero... Pero está bien, lograron escapar y eso es lo que importa y eso es lo que vale bastante. ¡Bueno, amiga! ¿Qué diablos? Estoy alucinando. ¡Ayúdame, niño! ¡Yo debo rescatarlo! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado ahí? ¡Claro que no! Tiene que ayudar. ¡Calma, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Eres mi héroe! ¡Vale! ¡Voy a recompensarte! ¡Listo! ¡Qué niño! ¡Mi tonto hijo será asesinado! ¡Gogadillo, por favor! ¡No! ¿Qué le ha pasado ahí, eh? ¡Muere! ¡Papá! ¡Sufre, escurio! ¡Soy feliz! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Que siempre ha sido malo, eh! ¡Ayúdame, puño! ¡Ya por ir! ¡Les juro que soy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco! ¡Ja, ja! Mi compa es más bipolar. Bueno, pues a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es que...? ¡Perdóname, papá! ¿Qué es que duro? ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Gracias, papá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Sárguense! ¿Qué? Este... Odio este empleo. ¿Qué onda? ¡Ey, conejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Soy un títere! ¡Ja, ja, ja! ¡Muñeco menso! ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo grita! ¡Hombre! ¡Quiero comer! ¡Al fin! ¿Qué? Bueno, al final creo que sí ha comido a alguien, pero no entendí esa parte del capítulo en la que, bueno, regresa y otra vez se repite la historia. Es bastante confuso, pero bueno, chicos, hasta aquí pues dejo mi reacción a Spring Bunny, triste historia, entre... pues no sé, es complicado y confuso, pero me ha gustado, así que si también a ti te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscríbete y comentar qué te ha parecido la historia, a mí me ha gustado a pesar de todo, un poco confusa, pero buena, y eso es lo que vale la pena, así que bueno, nos estamos viendo chicos en otro video, chau a todos y un abrazo.